Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Fecha 28 de la primera vez metropolitana Y nos encontramos acá en el barrio de Agronomía Donde Guayurquiza se enfrentó con comunicaciones Fue victoria del local por 3 a 1 Ángel Bildoso y Hernán Salazar en dos oportunidades Marcaron los goles del local Mientras que Enzo Díaz marcó para el furgón Quédate que a continuación se vienen las mejores imágenes del partido Sábado por la tarde en el barrio Agronomía Y Guayurquiza que visitaba al club comunicaciones en su casa Y a los 9 minutos del primer tiempo Cabezazo de Ángel Bildoso y nada que hacer Para Ignacio Pietro Bono Ponía el 1 a 0 el experimentado delantero Que ahora viste la camiseta del conjunto cartero Que va a seguir en busca de un nuevo tanto La apertura sobre la derecha El centro al área El cabezazo de Salazar Y Pietro Bono Que controla en un tiempo El furgón tendrá una buena chance Para empatar el partido Porque Sebastián Prieto va a escalar por la izquierda Va a jugar con Maciel Que se apoya perfecto El remate de zurda al defensor Y el tiro que se va al saque arco Tiro libre para comunicaciones La preparada, el remate al arco El rebote de Pietro Bono y solo Salazar Define frente al arco vacío Y estiraba la ventaja 2 a 0 Nada que hacer Para el arquero del furgón Que ahora cruza el pase Al sector derecho de la cancha Anticipa bien la defensa Y habilita a Salazar Que con tiempo y paciencia Define por sobre el cuerpo del arquero 3 a 0 Antes del final De la primera mitad Ferreira Que va por la derecha Envía al centro el cabezazo de Díaz Y el saque al arco Que no Va a permitir el descuento del furgón Para ponerse 3 a 1 De vuelta Comunicaciones Que va a tener una buena chance La escalada Sobre la izquierda El pase al medio El rebote de Caballero El enganche de número 10 Y el remate Que se pierde En la línea De fondo Guayurquiza Que intentará Construir buenas acciones En los pies De Gonzalo Cozzoni Su volante central Aquí La habilitación Para Ferreira El remate Y el arquero Que saca Lo que podía ser el descuento No tenía suerte El furgón Y quedará demostrado En esta jugada El cabezazo Cozzoni Que remata Y el balón Nuevamente Que no puede ingresar En la valla Del conjunto local Pero Barrio Nuevo Levanta Díaz controla Dentro del área El engache La paciencia Y la definición Para la perla De lobería Que ponía El descuento El 3 a 1 Y Comunicaciones Que a raíz De esa jugada Va a sacar Del medio Rápida El balón Para el sector Derecho de su ataque La delantera De Comunicaciones Que piensa El remate El rebote Que le queda Salazar nuevamente Y Pietro Bono Que se hace gigante Y mantenía El 3 a 1 Del partido El córner El enganche De Luca Farías El remate El rechazo Y victoria Para Comunicaciones Por 3 a 1 Gracias por estar ahí Nos vemos la próxima